Este hecho lamentable de que pierdan la vida cinco periodistas. Son muy malas las comparaciones, más cuando se trata de vidas humanas. Pero para tener una idea, en este tiempo, en estos dos meses y medio, lamentablemente han perdido la vida cerca de cinco mil mexicanos, han sido asesinados. Y de esos cinco mil, cinco periodistas. Y además, que no tienen que ver con actos represivos del Estado, porque ya el Estado no viola los derechos humanos como era antes. Gracias por ver el video.